¿Cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, para algunos es una nueva amenaza, para otros la oportunidad de desarrollo económico. Estamos hablando de la minería en la Sierra Madre de Chiapas. Yo creo que el boom se ha dado en los últimos cuatro años, dos años, el boom de la solicitud de concesiones mineras. El problema de Chiapas es que el territorio no tiene la vocación para la actividad minera. En junio de 2012, una docena de organizaciones civiles conformaron la Alianza Sierra Madre para integrar un frente común en contra de la minería en Chiapas por considerarla un riesgo para la sustentabilidad de la Sierra Madre de Chiapas. La primera acción que realizó la alianza fue un sobrevuelo con un notario público para obtener evidencias de la actividad minera en la sierra y principalmente en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Y fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente había actividad minera muy cercana a la reserva. Que había una mina, de hecho, bastante considerable, que se llama la mina Cristina. En las fotos aparecen camiones de volteo y son minúsculos comparados a la extensión de la mina. María Elena afirma que se realizó el sobrevuelo porque dice que la alianza ha enfrentado el problema de la falta de información pública sobre la minería en Chiapas. Pareciera que no hay mucha transparencia en México en cuanto a la actividad minera. Mucho se da por abajo del agua. Referente a que sea en los curitos está muy complicado. Complicadísimo porque hay muchísimas instancias que intervienen. Entonces sería cuestión de solicitarlas en las tasas adecuadas y estoy seguro que se les va a proveer la información. Julio César Sida afirma que el tema de la minería es relativamente nuevo en Chiapas. Dice que se han otorgado 77 concesiones mineras a igual número de empresas solicitantes. Ahorita están explotando, explorando, perdón, varita, oro, zinc, titanio. Hectáreas ya concesionadas en el estado son un millón de, un millón treinta y seis mil hectáreas que están concesionadas en el estado. Concesionadas no significa que están explotándose, ¿no? Pero la Alianza Sierra Madre asegura que tiene evidencias de que en algunas regiones de la sierra se han estado extrayendo minerales. Aquí la mayoría de los proyectos mineros son ilícitos. Por ejemplo, hay un proyecto que está cerca de Jaltenango, que es una mina de cobre. Efraín Orantes también es integrante de la Alianza Sierra Madre. Asegura que de manera personal conoce tres casos de empresas mineras que llegaron a las localidades de la sierra a sorprender a los dueños de las tierras tratando de aprovecharse de la desinformación de la gente. En el ejido Nueva Francia ni siquiera la gente sabía de qué se trataban y qué es lo que estaban haciendo. No sabían que era una mina siquiera lo que tenían al lado. O sea, hay muchas minas que hemos detectado, por ejemplo, en Dolores Jaltenango. Dolores Jaltenango es una pequeña población de dos mil habitantes. La mayoría de sus casas son de adobe y techo de teja. Aquí se vive del cultivo del maíz, frijol y café. La mayoría de su gente solo estudió hasta la primaria. Se comenzó a hacer la explotación aquí. Le llamamos explotación, es exploración, pero como llevaron bastante algo de material, pensamos que ya era explotación. David dice que en este lugar se encuentra un gran yacimiento de cobre. Está en la parte alta del ejido. En un bosque de robles y ocotes. Asegura que hace dos años llegaron al pueblo unos hombres que dijeron ser representantes de un corporativo minero. Dice que les pidieron permiso a las autoridades ejidales de la pasada administración de entrar a explorar el yacimiento. Les regalaron despensas a los ejidatarios básicos. Y se supo después que los tuvo una otra reunión y los convencieron y fue como comenzaron a entrar. Entonces fue de que ellos empezaron ya a sacar camiones sin permiso. Lo hicieron en las tardes y a veces en la madrugada. Desde el momento nosotros suspendimos el acceso hacia este punto. Daniel asegura que en realidad el corporativo minero los engañó y dice que solo trató de saquear el mineral. Estos ejidatarios aseguran que de todo esto solo sacaron una mala experiencia. Porque dicen que un área importante de su bosque fue destruida para abrir el camino de terracería y el sitio donde está el yacimiento. La minería pues es quitar el poco suelo que tienes que todavía está como manteniendo la tierra y ocasionando mucho más sedimento y que el agua baje con más velocidad y con más fuerza. El problema de todo este tema de la minería, asegura el biólogo Juan Carlos Castro, es que se entregaron concesiones en la Reserva de la Biósfera El Triunfo. Las concesiones de las que yo tengo conocimiento son seis. La respuesta de Julio César Sida sobre las concesiones mineras en El Triunfo fue así. Híjole, tendría que revisar una por una para darte una respuesta ahí en específico. Es que eso y te lo realizamos, no sabría decirte si tenemos específicamente en un punto estratégico como el que me comentas. Está la Sierra Madre de Chiapas, con sus diferentes rostros. Los grupos ambientalistas aseguran que más del 60% de la sierra ha sido deforestada. Y que el precio que se ha tenido que pagar por esa deforestación ha sido muy alto. Hoy se discute el futuro de esta importante región del país. Hoy la discusión se centra en saber cuál es la verdadera riqueza de la Sierra Madre de Chiapas. Buscamos minería con responsabilidad social y siempre y cuando genere desarrollo económico con cuidado y protección del medio ambiente. La postura de nosotros es de que la minería no debe existir en la Reserva de la Biósfera El Triunfo ni en la Sierra Madre de Chiapas. La Reserva de la Biósfera El Triunfo se creó con objetivos pensados a largo plazo para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de México y de Chiapas. Y esos beneficios se van a ver interrumpidos por una actividad que va a generar algunas ganancias por un periodo muy corto para algunas personas. Carlos, es el debate sobre cuál es la verdadera riqueza del estado de Chiapas y los bosques, recursos naturales o la minería y ojalá se tomen buenas decisiones. Muchísimas gracias, Saúl Sánchez Lemus, por estas alertas. Cintia Marina de la...